Un médico antioqueño encontró en el arte una manera de defender la vida. Aunque tiene un cargo ejecutivo en una EPS, es noticia porque una exposición suya pone el dedo en la llaga sobre el conflicto colombiano. Con pinceladas referentes a la sangre, brochazos de dolor y un arte irreverente, el artista Gabriel Meza-Nicols le pone el dedo en la llaga al conflicto armado de nuestro país. Yo creo que la vida se trata de eso, se trata de entender cada vez un poquito más, y esta exposición hace referencia precisamente a ese proceso y lo que vivimos en Colombia. Sí, lo que vivimos referente a la guerra. En su obra, este artista le imprime su pincelada de paz de una manera irreverente. Lo entendemos desde el trabajo, desde la sociedad, desde la guerra y la paz, desde lo que pasa con los niños. No entiendo nada, se llama su obra, en la que Meza trata de que los violentos entiendan, por ejemplo, que la vida es sagrada, como lo plasmó en este cuadro hecho con miles de alfileres. Dice cuántas lágrimas para inundar un país que habla de cuatro millones y medio de víctimas del conflicto armado colombiano. Y la idea era poner cuatro millones y medio de alfileres, pero no caben. Mesa, en la noche, es este intrépido artista, pero que cuando deja el pincel, es el hombre ejecutivo, presidente de Sura EPS. Una obra gráfica que uno puede ver, palpar, expresar y sentir, y lo impacta definitivamente a uno. Es simplemente la expresión del médico que debe preservar la vida, inspirada en las manos del artista. ¡Gracias!